Un dramático sencillo productor de Francisco Mejía rompió un empate a una carrera en el cierre del noveno episodio y los Tigres del Licey dejaron tendidas en el campo a las estrellas orientales con pizarra de dos carreras por una en partido celebrado ayer miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal con su triunfo los Tigres que tienen ahora 9 y 8 buscarán ganar este jueves para obtener su pase automáticamente a la final sin importar el resultado entre los leones del escogido y las estrellas que se medirán en el día de hoy tras los rojos caer anoche ante los gigantes de El Cibao lo que materializó de manera automática la clasificación a la final de las estrellas orientales pese a perder el partido. La victoria correspondió al cerrador Jairo Asensio que tiene 1 ganado 0 perdido al tirar el noveno en blanco perdió Julián Fernández también relevista en el 0 y 1 al ceder la vuelta de el gane empujada por el batazo de Mejía. Por los Tigres abrió el zurdo Nico Teleche quien lanzó cuatro entradas de una carrera dos hit y un ponche fue relevado por Pedro Payano en el quinto Luis Free en el sexto Jonathan Haro en el séptimo y Giancarlo Mejía en también en el séptimo. Mientras que el zurdo Andy Otero de las estrellas orientales laboró también cuatro entradas permitiendo una carrera cuatro hit otorgó una base por bola poncho uno también tiraron Carlos Belén Fabián Cota y Nathalie Feliz. Por las estrellas Dairon Blanco conectó dos imparables Robinson Cano empujó la única vuelta verde con sencillo. Lewin Díaz y Vidal Brujan ligaron un imparable cada uno. Por los Tigres además de Mejía con su hit de oro Emilio Bonifacio ligó par de imparables uno de ellos remolcador de la primera vuelta. Ramón Hernández de 4-2 Jack Mayfield pegó un triple Itagüel Lugo agregó un sencillo. Antonito celebra 61 años, Hugo celebra 61 años y hasta Chiqui celebra 61 años. Porque en Asociación Cibao estamos de aniversario. Gracias a ti y a cada familia que confía y lo celebra con nosotros. Asociación Cibao, 61 años cuidando cada paso de tu vida. En el otro partido en San Francisco de Mancorís, el intermediista Melvin Mercedes conectó un imparable remolcador de dos carreras guiando a los gigantes del Cibao a una apretada victoria 4-3 sobre los leones del escogido en el penúltimo partido del todos contra todos del béisbol profesional dominicano dedicado a la veterana cronista deportiva Onfalia Murillo. Mercedes disparó un imparable en la cuarta entrada para que los gigantes del Cibao tomaran la ventaja del encuentro que finalmente le dio la victoria al equipo orientado por Wellington Cepeda. El importado Nate Anton fue el lanzador ganador del apretado encuentro. El zurdo Amy Romero fue serpentinero derrotado mientras que Fernando Abad se adjudicó el salvamento. Los gigantes hicieron un gran esfuerzo luego de caer muy debajo en el round robin, vinieron en una remontada que finalmente no fue suficiente. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo. Para los que levantan sus sueños haciendo la mezcla perfecta de tiempo, pasión y resistencia. Que saben que el futuro de una nación se construye poniendo su granito de arena y que lo grande de una obra no es el tamaño, sino los sueños que viven en ella. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de representar a esos expertos que hacen que cada una de sus obras sea maestra. Cemento Panam para expertos en obras maestras.